Desecha, lo que no le hable, tiene que desecharlo. Vivimos en un mundo donde la influencia de gatita causa confusiones de apariencia. Donde hay muchos jóvenes que solo quieren evitar al que tiene mucha prenda y dinero pa' gastarlo. Al que está branqueado, vendedo en una esquina como ese quiere ser porque usa ropa fina. Lo que el mundo te ofrece es superficial, carros, mamá, dinero, todo es material. Todo eso se acaba y tendrá humo al final, si no te acargas de la cruz nunca vas a progresar. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Te voy a explicar. Si hoy tú siembras para el mar, lo que vas a cosechar te va a perjudicar y lo vas a lamentar. Así que acércate a quien te puede edificar. Desecha lo que no edifica, lo que no le agrada al señor, tienes que desecharlo. Desecha lo que no edifica, lo que no le agrada al señor, tienes que desecharlo. Hermanos en Cristo, quiero hablarle sinceramente de lo que no edifica y perjudica tu mente. Recuerda que tu mente es un campo de batalla y si permaneces firme, Dios te bendice. Cuídate de lo que hablas, de lo que dices y protege tus pasos. ¿Dónde quieras que pise? Cuídate de lo que ves, cuídate de lo que haces. Si se viene en el camino, pase lo que pase. Demuestra regalmente que tú eres cristiano por la verdad de corazón y también en las manos. Llevando la espalda que no está en fundamento y un testimonio intangible en todo momento. Desecha de tu vida lo que no edifica, recuerda que no es negativo pero perjudica. No ve como realmente está tu vida y si hoy te descuidas el camino se complica. Desecha lo que no edifica, lo que no le agrada al señor, tienes que desecharlo. Desecha lo que no edifica, lo que no le agrada al señor, tienes que desecharlo. Es el momento de que el mundo sepa que el que me inspiró conmigo se trepa y la monta. Mira que en la monta como sea, siento que nosotros hoy en aquí los ciegos vean. Provocando que los incrédulos crean y vengan donde papá y no es pa' criatura sean. Ven a Cristo y entonces vas a ver como su poder cambiará tu ser. Ven a Cristo para que pruebes y verás como te quedas. Ven a Cristo para que pruebes y verás como te quedas. Iglesia, tú sabes lo que hay que hacer. Vamos a libertarnos del que tiene el poder. Tú sabes bien lo que hay que hacer. Rechacemos lo que no edifica para poder crecer. Desecha de tu vida lo que no edifica. Recuerda que lo negativo perjudica. No ves como realmente está tu vida. Y si hoy usted te cuida, el camino se complica. Desecha lo que no edifica. Lo que no le agrada al señor, tienes que desecharlo. Desecha lo que no edifica, lo que no le agrada al señor, tienes que desecharlo.